Si usted necesita la clase de AUSHA y no habla inglés, no hay problema. Llame a nosotros ahora mismo, clique aquí en los links abajo y hable con nosotros por lo WhatsApp. Tenemos clases todos los lunes y martes de las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche en español.